Hoy estamos en Barrio La Quinta Primera, inaugurando una de las cuadras de una serie de cuadras que gestionamos junto con el centro vecinal, a través de la ordenanza 4299. Hoy estamos aquí en el Boulevard La Paz y tenemos otro tramito hacia el otro lado, que es el Pasaje La Paz, y comprende este conjunto de obras también en la calle más chiquita. En Miramar, perdón, que ya estamos pronto a comenzar. Notaria importante, ¿no?, para el barrio. La verdad que estamos felices los vecinos, desde el centro vecinal, también, bueno, el gran apoyo que hemos tenido de este sector de los vecinos, que hemos cubierto el 70% para poder llegar a la ordenanza y hacer todo lo que es el adoquinado. Con esto quiero decir que la obra la han abonado totalmente los vecinos, y, bueno, hicieron un gran esfuerzo y acá se ve, también apoyado, obviamente, por la municipalidad, porque nos dio un gran apoyo en su momento con todo lo que necesitamos para requerir el tema de la firma. Tenemos también la parte de la calle La Paz, en frente del centro vecinal. Tenemos Pasaje La Paz, ahora se viene a llamar Chiquita, Miramar y Lima. Y dentro del plan de conectividad, Potosí y un resto de Lima. Así que estamos felices que, antes que termine nuestra gestión, estas calles estén totalmente adoquinadas y con cordón cuneta. ¿Cómo eran estas calles cuando llovía? No, era imposible andar por acá. Era imposible. Los vecinos pueden tener testimonio de ellos y era imposible. Aparte, también, el reclamo permanente en la municipalidad por el tema de los desagües, de la arena. Entonces, es todo un alivio para todos, en general. Bueno, Gómez, ya está avanzando en nuestros barrios, en este caso, la quinta primera, ¿no? Exactamente. Y acá, rescatar y fortalecer lo que dice la presidenta. Esto es un esfuerzo que ha tenido el vecinalismo, el centro vecinal. Y cuando habla de gestión, habla de la gestión del centro vecinal. Y esto ha sido fundamental para visitar al vecino, para tener la cantidad de firmas necesarias, para posibilitar esto, que es seguir con un avance en la calidad de vida del vecino del barrio. Así que, el esfuerzo que ha tenido cada uno de los vecinos, con su firma primero, para después afrontar esto, que tiene un costo en una situación económica financiera compleja, en términos nacionales, pero que también habla de esa necesidad y esas ganas, y de seguir creciendo como barrio y tener las arterias en condiciones para que tenga un acceso, tanto en lo que es en términos de seguridad, de urgencias, de transporte. Le digo, esto es fundamental para seguir construyendo en esta la gestión comunitaria y con una fuerte participación del vecinalismo en Carlos Paz. Sí, la verdad que tremendo. Vos llegabas a la esquina meses atrás y mirabas para este costado y parecía como si fuese una villa miseria. Ahora tenemos una calle hermosa. Hermoso, esto va a cambiar y ya nos comprometimos los vecinos aquí a poner plantas y decorar todo esto porque va a quedar muy lindo. La verdad que nos ha cambiado la vida totalmente. Tenemos otro barrio, gracias a la gestión de Nati también, que se ha pechugado bien y lo hemos logrado. Vecino del barrio también, ¿no? Sí, también, vivo acá justo enfrente. Y también contento, coincido con lo que dice acá la vecina y en realidad, bueno, es todo la mayor parte por obra de Natalia que en realidad se preocupó al 100% para que esto se lograra. Y esto se viene esperando desde hace décadas. Esto siempre tenía la misma forma, las calles rotas, pero esto viene desde décadas. Entonces, recién en la gestión de la señora acá presente se pudo lograr, se pudo hacer lo que se debía hacer. También hicieron un esfuerzo los vecinos, ¿no?, para abonar el 70% a la obra. Totalmente, sí, estuvimos de acuerdo en la mayoría y bueno, eso es bueno porque hace bien al barrio de que haya mucha gente positiva para que esto progrese.